A la renta financiera creo que tiene que tributar como se tributa cualquier contribuyente y respecto al resto hay que ver qué se considera altos ingresos. Nuestra provincia no tiene una gran actividad privada. Si va hacia funcionarios, que creo que lo mencionó, te digo, no lo he leído, habrá que analizarlo. Lógicamente uno cuando se habla de impuestos hay que verlos bien porque después los impuestos siempre llegan para quedarse después en forma permanente. ¿Es necesario de alguna manera...? Hay que analizarlo... Digo, porque el objetivo que tiene es tratar de llegar, digamos, con la alimentación a los sectores que hoy nos están pudiendo llegar. Hay que entender algo, si bien el gobernador habló de estos 80 días, hay que recordar que el año pasado que había otro partido político, terminamos con 234% de inflación, con el 50% de la población bajo la línea de la pobreza, con el 15% de la población indigente y sin duda el Estado tiene que garantizar que cada uno de nuestros niños, de nuestros comprovincianos tengan un plato de comida por lo menos digno cada día en su casa. Así que, bueno, vamos a analizar y si la ley corresponde estaremos acompañándola, si creemos que hay que modificar algún punto estaremos planteándolo y si no se puede, bueno. Fue muy crítico el gobernador con el Gobierno Nacional en estos 80 días que lleva de gestión en relación a la importancia de retirada del Estado Nacional y, bueno, y que por ahí está dejando, digamos, a su buena suerte a los gobiernos provinciales y municipales porque está recortando fondos de todos lados. ¿La opinión tuya en relación a esto? Sí, bueno, planteó puntualmente que realmente es una idea que viene... planteó de reducir el Estado a través de retiros voluntarios, tanto en el orden provincial como en los municipales, planteó que el retiro de los agentes municipales sería solventado por el Estado provincial y hay que ver que una vez que se produzca, si se lleva adelante, si vota esa ley y avanza, hay que ver cómo impacta también en las cajas, en la caja previsional de nuestra provincia, ¿no es cierto? Porque eso sin duda va a tener un impacto, habrá que ver los estudios actuariales, cuáles son los análisis que se ha hecho de eso. ¿Puedes por ir a estas medidas nacionales que se han hecho, el tema de los recortes, el tema de lo que pasó con la coparticipación, lo que está pasando también en Chubut, también? ¿Cuál es tu mirada de esta situación nacional? Primero, los derechos de las provincias hay que respetarlos. Así como criticamos en el orden provincial cuando muchas veces a los intendentes tienen que desfilar por casa de gobierno, ¿no es cierto?, para pedir recursos, lo mismo está pasando a nivel nacional, así que uno es crítico de eso y lo hemos hecho público, ¿no es cierto? Hemos manifestado que a las provincias hay que respetarlas, nosotros somos una provincia muy chica, con lo cual, ante la quita de recursos nos afecta directamente, y ahí vamos a estar acompañando para que la Pampa tenga los recursos que le corresponden por ley.